La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la Filiación Divina Hermanos y hermanas, estamos predicando donde quiera que estoy con mis hermanos y hermanas de República Dominicana Que este siglo, el siglo de nosotros Y debemos comprometernos hermanos y hermanas Para dar un gran salto cualitativo Porque la razón de salto cualitativo Es hermanos y hermanas que esta isla Y cuando hablamos de la isla, debemos saber la isla entera Incluida, incluido Haití Que digamos la tarea pendiente de los dominicanos y las dominicanas Es fraternizar con Haití La misma isla Pero todo comenzó aquí Todo comenzó en la parte nuestra, la verdad Siempre digo hermanos y hermanas y me repito ahora con ustedes El hecho, el hecho de que la primera Eucaristía En este continente Se haya celebrado aquí Se haya celebrado aquí En esta isla Esta parte oriental Eso es sumamente significativo hermanos y hermanas Eso es un plan de Dios Un plan de Dios 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 puso sus ojos sobre nosotros Que la primera misa En este continente Creado por mí Se celebre En lo que será República Dominicana Por eso hermanos y hermanas Creemos que los dominicanos Y las dominicanas Tenemos un destino Histórico Significativo hermanos y hermanas No solamente a nivel de América Latina Sino a nivel del universo Porque Papa Dios se fijó en nosotros Así como eligió A Israel Israel Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pues Dios se fijó en nosotros Entonces hermanos y hermanas Este siglo Este siglo Siglo importantísimo Queremos que se declare el siglo De la Virgen de la Altagracia Por el 21 de enero Y el 21 El siglo XXI Queremos tener santidad Canónica Que los Que estos grandes Héroes Que tenemos Y que están en proceso Se han canonizado Padre Emiliano Taldif Fantino Falco Que se han canonizado La señorita La señorita Lupina A Tomayor Entonces hermanos Y que haya más Que hermoso Que hermoso hermanos y hermanas Que hermoso Los seglares Santos Seglares santos Hombres Y mujeres Viviendo en santidad Su matrimonio Canonizados Como María Y José Santa Ana Y San Joaquín Santos y santas Adoración perpetua Jerezo del cenáculo Abundantes vocaciones A la vida matrimonial A la vida sacerdotal Decirlo el siglo nuestro Pero hay que comenzarlo ya A construir Y la plataforma Que queremos poner Es la adoración perpetua Jerezo del cenáculo Adoración perpetua Jerezo del cenáculo Hermanos y hermanas Cuando tengamos Adoración perpetua En todas las parroquias De nuestra diócesis Y arquidiócesis Y en todas nuestras capillas Y el regreso del cenáculo Cambios sustanciales Se van a operar En el quehacer histórico De República Dominicana Hermanos y hermanas Creámoslo Sobre todo Los católicos Esto va a acelerar Realmente la historia Y ya este dato Este hecho Hermanos y hermanas Este hecho De tener adoración perpetua En todas las parroquias Y en todas las capillas Y el jerezo del cenáculo Este hecho Ya será el primer salto cualitativo De este siglo XXI El primer salto cualitativo Entonces vamos a trabajar Los sacerdotes Los obispos Los santos diácolos Tengo aquí Mi hermano Rafael Que está asintiendo Con la cabeza Diácolos santo Que viviendo Su vocación Porque los diácolos Tienen una doble De vocación La vocación sacerdotal El primer orden Y Y casado Santo matrimonio Me acaba de decir Que ustedes lo escucharon Hermano Rafael Que nosotros hablamos De 35 personas Iluminadas Conectadas con Cesenza Entonces Nuestro querido Hermano Rafael Quiere ese uno Primer numericano ¿Verdad? Primer numericano Iluminado Oremos para que se sea Hermanos Pero Les comunico esto Para que nos llenemos Realmente de entusiasmo Que sepamos Que este siglo Es un siglo Prometedor Para nosotros Un siglo que está escrito En los sanales De la eternidad Como el siglo De nosotros Vamos a trabajar Hermanos Y los católicos Tenemos este gran Compromiso Porque esto de nosotros Como la plataforma Que va a provocar Los cambios Sustanciales En nuestra historia Pertenece A los católicos Adoración perpetua Y el rezo Del cenáculo Los demás Vendrán Por añadidura Démonos Pris Hermanos Hermanos Aceleremos La historia No hay tiempo Para perder El tiempo Continuamos Orando Con Jesús Continuamos Hermanos Hermanos Orando Con Jesús Porque las palabras Que me diste Se las he dado A ellos Y ellos Las han Aceptado Y han reconocido Verdaderamente Que vengo De ti Y han creído Que tú Me Has Enviado Que hermoso Hermanos Hermanos Porque las palabras Que tú me diste Se las he dado A ellos Todo lo que Jesús Recibe del Padre Se lo ha dado A los apóstoles Y a través de ellos A nosotros Todo Ya hemos dicho Hermanos Hermanos Que el amor No es envidioso Jesús No se detiene Nada De lo que ha Recibido Del Padre Como él Todo lo ha Recibido Del Padre Todo Nos Lo comunica A nosotros Su vida Todo su ser Su poder Con lo que dice Juan El verbo Nos da El poder De hacernos Hijos De Dios El poder De hacernos Hijos De Dios Y continúa Jesús Y han reconocido Verdaderamente Que vengo De ti Y han creído Que tú Me has Enviado Hermanos Hermanas Los apóstoles Han creído En Jesús Y por eso Jesús les dio A ellos El poder De hacerse Hijos De Dios Y una lástima Que el pobre Judas Se haya perdido Que Judas Fue elegido Judas El gran Misterio De la libertad De un ser humano Y la tragedia De una libertad Mal usada Construye Su propio Infierno Jesús Nos ha comunicado Todo Todo lo que ha Recibido Del Padre Creamos Como los apóstoles Hermanos Hermanas Y terminemos Como ellos Que la fe En Jesús Que la adhesión A Jesús Nos lleve Al grado De santidad De los apóstoles Jesús Jesús Nos ha comunicado La vida Del Padre Nos la comunica En la Eucaristía Como dice Comenta Hermosamente La Biblia De Jerusalén La misma vida Que Jesús Recibe De su Padre Nos la comunica A nosotros A través De la Santa Eucaristía Juan 6 Y 57 Así como El Padre Vive Me ha enviado Y yo vivo Del Padre Así el que me coma Vivirá por mí Hermanos Hermanas Y aprendamos Que el amor No es envidioso El amor Lo da todo No se reserva Nada El amor Lo da todo El amor No quiere Nunca Busca Distinguirse Por lo que tiene Por el saber Por el poder La única Distinción Del amor Es La persona No anula Al otro A la otra Respeta Su alteridad Y se alegra De que el otro Sea Se alegra De que el otro Sea No lo anula Por eso Hermanos Hermanas El crimen Matar A un ser humano Es gravísimo Lo destruyo En su ser Matar A un ser humano Lo destruyo En su ser El amor Nunca destruye Siempre construye Y edifica Adoremos Aquel hermano Es hermana Que dio su vida Por nosotros Para que nosotros Demos la vida Por los demás Por nuestros hermanos Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Silencio 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 Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor Nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cara del evidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amado Jesús, piedad y misericordia de los enfermos, del mal de Parkinson, de Alzheimer. Bendice Jesús, ninguna enfermedad pone límite a tu poder sanador. Bendice Jesús a tantos niños y niñas que padecen de autismo. Bendice su cerebro Jesús y devuélvele su funcionalidad. Bendice. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!